1, 2, 3, 5 Hay esto que quiere ir a bailar, porque te lo pide a mi no se va a morir, porque te crees que hay buen corazón, como todo el buen marropeñero, cuando se ve la banda de la calle el club, sigue la barra que hasta el amanecer, se pide el tigre de un ramoquitín, ahora que a la rita se va a estar a la luz. Cuando el maldito te lo termina y saco chagadina y saco chagadina, cuando el maldito te lo termina y saco chagadina, saco chagadina, yo la compro en la calle, prende la vela, con la remera, si no hay la grita, yo quiero que me repita la entera, y no se cansa en ir viendo, parece un trompo en la acera, y queda fiesta en mi pueblo, y amigo padre, de cosa buena. Cuando el maldito te lo termina y saco chagadina y saco chagadina, dos malditos te lo termina y saco chagadina, saco chagadina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que buen estar! Ahora rompiendo de mi pueblo Quiero volver A bailar por los avances A la calle en toque querida bailar Porque ya también te viene su nuevo Con el perro que lleva el corazón Como tanto hueco roco lleno Cuando sube la pata en el galleto Siguiendo para cuando hasta el amanecer Se viste en el tigre con Ramón Kipi Para el reloj que esto se va pa' intermuy ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!